14 minutos de la mañana, 8.14, hablemos de las historias, de las denuncias y de las cosas que están pasando en las calles de nuestro departamento nos llegan a través de nuestro reportero ciudadano Juan Carlos. Nuevamente hablemos de esas denuncias que han pasado, lo que ha pasado en las últimas horas. Sí Laura, el día de ayer conocimos la denuncia de un joven que nos comenta que el día de ayer también se presentó una situación con una persona que andaba con un machete por los barrios Santander y El Dorado y nos comenta que esa persona ingresó a dos establecimientos y agredió al vehículo de esa persona, por eso hablamos con él y nos comentó qué fue lo que pasó con esa persona. Pues lo que tengo entendido, el joven primero entró a una vivienda y sin ninguna razón agredió a un joven de 18 años con el machete. Gracias a Dios el machete no estaba afilado o si no pues le hubiese propinado una herida bastante grande. Luego de salir de ahí, entró a la hamburguesería Nustra, donde amenazó al propietario del establecimiento y le puso la macheta en la nuca y luego agredió a una de las empleadas de la hamburguesería Nustra. Luego de ahí salió y entró al local de enseguida y se robó unos buñuelos y salió ahí para abajo. Luego creo que se metió por allá en un establecimiento, como creo que es una venta de licor y había unos escoltas y pues él retrocedió al ver que ellos portaban armas de fuego. Y siguió por la avenida del Santander frente al colegio, el Santander me agredió a mí. Sí, que fue, yo estaba ahí parqueado, mi vehículo estaba parqueado y el joven llegó y le pegó un machetazo en la parte trasera del vehículo dañando la ventana del vehículo y luego me lanzó uno a mí como tal, me lanzó un machetazo. Gracias a Dios yo cerré la puerta y no me pudo pegar el machetazo a mí. Y luego de ahí salió caminando, campante, como si nada, y allá salió y lo capturó la policía. Y ahorita estamos en el debido proceso a ver qué va a pasar con ese joven porque pues la verdad es peligroso tener a alguien así y si lo suelta, si el fiscal encargado del caso lo suelta, pues es un peligro para la ciudadanía. Dios no lo quiera, consiga un arma más con que hacerle daño a un ciudadano y cuando mate a alguien ahí sí lo meten a la cárcel. De resto lo dejan por ahí suelto otra vez. Laura, escuchamos la versión de esa persona que denunció esa situación y para conocer más detalles de este caso por eso tenemos en línea a la Coronel Lirza Barrera Quitián, ella es la subcomandante de Policía Guaviare. Buenos días Coronel y cuéntenos qué ha pasado con este joven que fue capturado por la Policía Nacional. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días a ustedes allá en el estudio. Sí, como lo relataba el señor y eso fueron algunas situaciones que se presentaron con la persona que responde al nombre de Alan Páez Silva que fue capturado por lesiones personales y daño en bien ajeno. Esa captura se llevó a cabo ayer a eso de las cuatro y cuarto de la tarde aproximadamente. Como lo relata el señor, sí hubo varios incidentes, cuatro para ser exactos, cinco para ser exactos con el de la persona que inicialmente hizo la llamada al CAD de la policía después de haber sido agredido por esa persona, haber recibido un planazo como tal en la, como lo llamamos, un planazo ocasionado en el abdomen con esa arma cortocunzante, un machete. Después de realizar la captura que se logró materializar en el barrio de Horizonte, se acercaron más personas al personal del modelo que conoció el caso y varios de ellos, cuatro personas de ellas manifestaron situaciones que habían sucedido con él, todas en el sector del Dorado. Una, dos en dos establecimientos diferentes, una en una residencia y otra con otro vehículo. Entonces, sí tuvimos esa situación especial, se dio captura, se dio captura a la persona, se puso a disposición de la fiscalía y la fiscalía pues ya realizó todas las acciones que tenía que realizar con relación al tema de la captura de esta persona para seguir con toda la transibilidad judicial que se tiene al respecto. Coronel, ¿qué se sabe del estado de salud, de mental de esta persona? Porque, o si estaba, digamos, bajo el consumo de algún tipo de sustancia, porque estos cinco incidentes en cuestión de cuánto tiempo más o menos se desarrolló la situación como tal, porque entendemos fue como un recorrido que se fue desencadenando y se fue desencadenando, pero esto pues obedece y permite analizar la situación mental que tenía la persona o si estaba bajo el efecto de algún tipo de sustancia. No, hasta donde sabemos no tenía influencia como tal de algún tipo de sustancia o algo así por el estilo. De todas maneras, la fiscalía no descarta que se trate de una persona con algún problema de pronto psicológico, psiquiátrico. Eso pues obviamente lo tienen que revisar como tal los galenos, los que son los empíricos y los apientes en este tema con relación a ello. Si fueron varios hechos como tal, afortunadamente pues no pasó a una situación, a situaciones lamentables. Si fueron situaciones desafortunadas, el ingreso a los establecimientos donde agredió físicamente a las personas, donde se irrumpió como tal en una residencia abusivamente, ocasionó daños a dos vehículos, una motocicleta y un vehículo. Pero igual la fiscalía, pues nosotros no descartamos de pronto alguna situación psicológica o psiquiátrica de la persona que pues obviamente tiene que ser analizada por las personas especializadas en este tema, por los médicos. Coronel, en ese caso nos dicen que es una persona muy joven. ¿Ustedes de pronto han tenido el acompañamiento familiar? ¿Alguien ha ido a hablar por él? Es una persona que tiene 32 años, reside en el barrio La Granja, se encuentra con su familia en estos momentos porque anoche pues le dieron libertad después de la legalización de la captura y de la situación de revista de todos los materiales probatorios como tal que existían en contra de él, así como de las declaraciones y demás que dio la comunidad. Sí, se deja en libertad, pero sigue vinculado al proceso, coronel. Sí, claro, claro. Hay una denuncia, es decir, hay una investigación. Lo que sí es que no se descarta como tal la situación, sí señora. Lo que sí es que no se descarta pues el tema de la situación psicológica de él, pero pues igual no podría yo decirle es o no es porque pues igual no determino yo eso, ni la Policía Nacional puede determinarlo eso. Ni la fiscalía tiene como tal contexto de eso, pero sí, pues obviamente no hay que descartar esa posibilidad también. Y esas son las decisiones de los jueces que en este tipo de casos, digamos, tienen que ver con dejar en libertad no considerarlo un riesgo para la sociedad, pues sin embargo y a pesar de los temas que haya pasado. Coronel aprueba.